En una tribu comanche Jau, 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 llena de comanches Jau, 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 un indio se me acercó Con las plumas de color y con el hacha en la mano El gran jefe preguntó Por manitú, por manitú Decía el jefe, ¿quién es tú? ¿quién es tú? ¿quién es tú? ¿Eres comanche o navajo, chaval? No, jefe, no Soy del norte, compadre paisano De la tribu de los cañoneros De los que usa muy bien el portero De los que pasan a las indias por la piedra De los que andan y son de guerra En una tribu sius Jau, jau, jau Llena de muchos sius Jau, jau, jau Un indio se me acercó Tapado como un melón Y con el hacha en la mano El gran jefe preguntó Por manitú, por manitú Decía el jefe, ¿quién es tú? ¿quién es tú? ¿quién es tú? ¿Eres sius o navajo, chaval? No, jefe, no Soy del norte, compadre paisano De la tribu de los cañoneros De los que usa muy bien el portero De los que pasan a las indias por la piedra De los que andan y son de guerra Ho, 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 ho Ho, 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 ho Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey En una tribu apache, jau, 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 llena de mucho apache, jau, jau, jau. Un indio se me acercó con las plumas de color y con el hacha en la mano el gran jefe preguntó. Por manitú, por manitú decía el jefe ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Eres apache o navajo, chaval? No, jefe, no. Soy del norte, compadre, paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el mortero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! 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 ¡Eh Gracias.